¡Aplausos! Hace mucho que estén aquí, díganme algo. ¿Les gusta venir al teatro? ¡Sí! Pues a mí no. Pero ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y nos la vamos a pasar muy bien. Díganme otra cosa. ¿A ustedes les gustan las canciones infantiles? ¡Sí! A mí... A mí tampoco. Pero en este caso, les vamos a cantar una canción que a mí me enseñó mi bisabuelo, el gato apolina. Seguramente varios de ustedes lo conocen y me pueden acompañar cantando... Miau, miau. ¿Cómo? Miau, miau. Cuando la lucha se pone de grandota como una pelotonda y arruina el callejón. Soy el monito de un triste gato nudo y su lobo peludo se risa con horror. Pero no falta mi hermano un zapatazo que salga el trobalazo a gritarle el honchillón. Miau, miau. Y en el ladero del mismo mercado del gato se ha quejado cantando esa canción. Miau, miau. Para mirar mi grande amor el cintrero no fue por este mafia salvación. Miau, miau. Ahora me dice el gato nudo porque una gata nudo y la peluchillón. Miau, miau. Antes acababa desmontado, me daba caminado, me sigue mi fútbol. Ahora lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Ahora lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Esta es la primera llamada. Este es un truco muy importante que tiene usos limitados y que nos va a servir para cambiar la realidad. Entonces concentramos la energía, concentramos la energía, la mandamos a la marina, la mandamos a la mágica, la mandamos a la energía, mandamos toda la energía en la cabeza, toda la energía en la cabeza, en las orejas, en las orejas, en las orejas, en los cachetes, en los cachetes, cerramos la boca, cerramos los ojos y vamos a decir la palabra mágica que es Palitroche. Palitroche. Cerramos los ojos y contamos uno, dos, tres y decimos Palitroche. Y hemos cambiado la realidad. Esta es la serie de música. ¡Vamos! 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 Ahora, les voy a cantar una historia. Mejor se las voy a cantar. Esta es la historia de Goyo, el perro Carbilloyo. y de su amiga, Daniela. Goyo es un perro muy alegre. No muy listo, pero muy alegre. Díganme algo. ¿A ustedes les gustan los perros? ¡Sí! ¡Pues a mí! ¡A mí también! Y Goyo es un perro. Es un perro muy especial. Es un perro muy lindo. Y... Bueno. Tiene un problema un poco grave. No le gusta bañarse. No le gusta bañarse. Díganme algo. Les voy a hacer una pregunta y espero que me la contesten con total sinceridad. ¿Todo el mundo se bañó antes de venir al teatro? ¡Sí! Díganme la verdad. Porque... Por aquí hay un olor un poco... Voy a estar lambestoso. Pero bueno. Para poder completar esto... Justamente en ese momento, Daniel está intentando agarrar Goyo para meterlo a bañarse. ¿Goyo? ¡Ahhh! ¡Ay, Goyo! La patita. ¡Ahhh! ¡Ay, Goyo! ¿Venga? ¡Ay, Goyo! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eres amocable! ¡Goyo, ahora! ¡Mete, vacina, vamos! ¡Que tengo que bañar! ¡Ay no, Goyo! ¡Ay no, Goyo! ¡Está vencido al nariz! ¡Qué horrible! ¡Goyo, Goyo! ¡Ella es Daniela! ¡Él es Goyo, el perro cara de Goyo! ¡Goyo! Goyo llegó a casa de Daniela cuando apenas era un cachorrito muy fecudito así todo lindo y pues y pues creció el hecho es que desde ese momento ellos se volvieron los mejores amigos cuando Daniela llega de la escuela hace toda su tarea y se come sus verduras le gusta jugar mucho por Goyo a ella le gusta aumentarle la pelota y que él se la traiga y que él se la traiga y también que no se la traiga en este momento Goyo está triste y molesto porque lo quiere meter a bañar Goyo te tienes que meter a bañar porque si no, dice mi papá que no te va a dejar entrar a la casa si no te bañas, dice mi papá pues que no te vas a poder subir a mi cama y te vas a dormir primero a las noches al sillón rojo a ver next Goyo Goyo, te tienes que bañar Goyo Goyo no me hagas esas caras Goyo Goyo bueno a veces se va a ir y regresa me voy a estar esperando yo voy a ir a mi casa a bañando para que se me salen tan guapo la pescaza Uy me voy a ir a la regolita al mismo momento para poder continuar con esta aventura tenemos que cambiar la realidad ¿recuerdan el truco que les enseñé de los ancestros de Catemato? si ¿cuál es la palabra mágica? mágica muy bien ¿quién lo dijo? bien, muy bien entonces le mandamos las manos concentramos toda la energía mágica la mandamos hacia Veracruz y luego por acá concentramos toda la energía mágica y entonces la mandamos a la barriguita la mandamos a la barriguita la mandamos en la cabeza en la cabeza en la cabeza en las orejas en los cachetes en los cachetes en la boca en la boca nos tapamos los ojos y pongamos uno dos y medio y decimos para la noche hemos cambiado una vez más la mente y y y y y y y Gracias por ver el video